Música Soy Romina Larcón, nací en Santiago, tengo 43 años y 3 hijos. Llegué a la región de Atacama hace 14 años, donde podría decir que reescribí mi historia con la foto. La verdad es que yo nunca pensé que iba a ser fotógrafa de profesión. Siempre tuve un acercamiento con la fotografía, porque siempre estuve haciendo fotos. Era como la que retrataba todo lo que pasaba en el curso, las acciones familiares y ese tipo de cosas. Y la verdad es que fue un encuentro muy bonito y sorpresivo para mí decidir estudiar foto. Me llamó mucho la atención cuando pasé por afuera de la escuela donde estudié y estaba pintado un color bastante extraño para hacer una casa de estudio. Bueno, estudié 3 años ahí y estudié fotografía publicitaria y luego me dediqué a eso en Santiago, donde trabajé por varios años en publicidad. Pero siempre estaba esta cosa de buscar un discurso, de hacer mi propia fotografía. Entonces luego de todas las pegas y el trabajo bastante frívolo que tenía, que me gustaba porque sí era entretenido, siempre hacía fotos aparte. Era como el lado de, digamos, de las producciones. Y bueno, me vengo a vivir a Copiapó y justo antes de eso hice algunas cosas con las chicas de macro dosis, donde empezamos a hacer exposiciones sobre trabajos nuestros que eran eran bastante, en ese rato, eran súper contra de. Entonces, y en el fondo siempre yo creo que la fotografía tiene eso, ¿cierto? De que tiene esta cosa que es tan transversal en donde uno puede decir muchas cosas, puede plantear, puede crear. Y por ahí partió lo mío. Para mí, la fotografía es como la poesía. Intenta expresar sentimientos de cualquier tipo. Y al pensar un grupo de imágenes, puedes comenzar a escribir un diálogo, a armar un discurso sobre lo que ves, lo que sientes, lo que quieres denunciar, y no literalmente. Eso es mágico. Como fotógrafa, me he interesado por el retrato, el retrato lúdico, irónico. Uno de mis autores es Marcos López, con una estética fuerte, el color como fuente de sentimientos, desnudando la sociedad. Así también quiere ser mi discurso. La imagen se vuelve fuerte cuando sientes que la pariste. El autorretrato es una herramienta poderosa, en donde tú te transformas en la creadora, la modelo, la fotógrafa. Entre mis trabajos está homenaje a lo doméstico. Entre mis trabajos está homenaje a lo doméstico. Imágenes laboriosas. Santa copia. Desde ahí parte y busco retratarme y retratar temas sociales en torno a nuestras vivencias, como dueñas de casa y otros más, exponiendo a veces de forma irónica lo que ha implantado el patriarcado por años. En mis retratos son la poesía que tengo con la experiencia de ser mujer y las imposiciones que se han adueñado de nosotras. Pero gracias al ejercicio de muchas, esto ha empezado a disminuir. Llego a vivir al desierto, a Copiapó. Me enamoro de este territorio. Me enamoro de este territorio, este majestuoso, colorido y cambiante desierto. Pero dentro de su belleza hay muchas heridas. Lo han dejado marcado y esas marcas son cada vez más profundas. Busco y denuncio con mis imágenes. Camino y voy encontrando estas nuevas arqueologías que cambian el territorio. No diría feo, no diría hermoso. Solo lo es. El territorio y el objeto son mis fuentes. Paisaje encantado. 8.800 horas cuando el aluvión pasó y nos marcó. Mi poesía fue entender que el objeto era parte de esta tragedia. Y nos destacaba el apego al material. Marcas que aún quedan dispersas por nuestras calles. Vivir en la periferia del país y no en el reino de Santiago. Hace que todo sea distinto. Supongo que muchos artistas de regiones vivimos parecidos. Con esta sensación tuve la idea de hacer un festival de foto. Para generar instancias reales. Hoy el encuentro de foto Atacama cumple su cuarta versión. Han sido proyectos Fondar. Sin embargo, este ha sido como un cuarto hijo. Y quiero y espero que sean muchos más. He entendido que quizás más que fotógrafa, tengo la necesidad de poder ayudar a entregar herramientas para que en mi región exista un encuentro donde los aprendizajes se transformen en experiencias para los que vienen y para los que reciben. Vamos más allá de la técnica. Tenemos talleres, residencias, muchas actividades. Eso es algo de lo que me siento profundamente orgullosa. Vamos más allá de la técnica. Soy fotógrafa. Me gusta trabajar por la fotografía.